Paola, hija, si me estás viendo, míranos a tus hermanos, a mí, cómo estamos desesperados. Si no quieres regresar a la casa, no regreses, nada más, dinos que estás bien, por favor, hija, te lo suplico. Tu hermanita está sufriendo, tú sabes cómo es unida a ti. Sí, hija, lo que sea, lo que tú quieras, lo que hayas hecho, no hayas hecho, comunícate, si yo te hice daño, si te fallé, perdóname. Este fue el llamado de la señora Mireya, madre de Paola Andrea, momentos antes de que se ubicaran posibles indicios de arrestos humanos. También había pedido a Sergio Daniel N., el conductor de Didi, que le indicara a dónde llevó a su hija Paola Andrea Bañuelos Flores, luego de que el pasado 7 de julio abordara su unidad al salir de un antro en la zona hotelera de Mexicali. No hay nada, no hay indicios, no hay nada, solamente que este muchacho taxista, si no tiene nada que ver, que aparezca, que nos dé una declaración, que nos diga qué pasó. Es la única forma en la que podemos también encontrarla. Si él nos dice si la dejó en la casa, no la dejó. Y gente, ayúdenos por favor con la búsqueda, que se apiade de mí, si él no tiene nada que ver, que dé su declaración, que se acerque a Fiscalía, que no tengan miedo, que nada debe, nada teme. Sin embargo, la madre de familia encontró a su hija de 23 años, pero no como esperaba, pues dieron con el cuerpo de Paola Andrea, quien presentaba diversos golpes en el rostro y vestía la misma ropa con la que fue vista por última vez. Fue en la zona conocida como Asis Campestre, aledaña al ejido Islas Agrarias del Valle de Mexicali, donde se encontró la estudiante de Psicología, quien tras salir de fiesta, ya no volvió a su hogar. Fue la fiscal de Baja California quien confirmó la muerte de la joven que tenía reporte de desaparición. Esta jovencita, la cual coincide con sus características físicas, aún el estado de descomposición que se encontraba por las temperaturas y los rayos del sol, ya que estaba en un terreno alejado, expuesta también al sol. Y así como la ropa, la indumentaria que usaba, el día que le desapareció cuando abordó un vehículo de la plataforma libre. Se espera que en las próximas horas el CEMEFO revele la causa contundente que le provocó la muerte a Paola Andrea. Con información de Maitén López, Imagen.